Y es que la falta de vacunas en varias regiones del país se está convirtiendo en una preocupante crisis. En estados como California, por ejemplo, los expertos de salud de Los Ángeles afirman que necesitarían medio millón de dosis semanales para vacunar al 75% de la población adulta para este verano. Si no llega a esta cantidad, se tardarían hasta el próximo año para vacunar a los 7 millones de habitantes que califican. Hemos logrado que se prioricen nuestros campesinos en primera fase para ser vacunados. Sabemos que ellos siguen dando su vida para traer comida a nuestras mesas. Es muy importante que nosotros nos vacunemos y para proteger no solamente a nosotros, pero también a nuestras familias. Y en estados como Nueva York y Nueva Jersey, los gobiernos están abriendo más centros de vacunación. Pero mientras las dosis se agoten y no lleguen nuevas vacunas, estos esfuerzos van a ser en vano.